¿Has pensado adoptar para volver a la familia? Yo creo que tener el compromiso de criar en este momento de mi vida, no lo veo fácil. ¿20? ¿Y una mujer con la persona que mantiene su galán enamorado? Porque la gente... Y mi cerveza. Exacto, pero la mujer hoy día te ve... Porque nosotros somos novios. Tú y yo somos novios. Y fíjate que por las circunstancias nuestras como pareja, nosotros nunca tenemos rutina de vida. O sea, la realidad de nosotros no es rutinaria. Porque a veces yo estoy, a veces no estoy, a veces no está, a veces no está. Y nos mantenemos así, o sea, nos mantenemos interesados. Porque no hay una rutina tediosa. Él ya no te puede ser algo, tú lo serás muchas veces. No, nosotros no somos celosos. Él no me... Si fuera celoso se explota. Exacto. No, no. Yo creo que hay una confianza bien grande. Él sabe la que hay. Nosotros somos un matrimonio donde ambos sabemos que mientras funcione vamos a estar ahí. Si no funciona... Él es un amor feliz como para financiar. Soy bien feliz. Inmensamente feliz. En toda la gente. En todos los aspectos. Gracias.